Yo he caminado mucho, mucho por el mundo y sé que son las cosas buenas, muy pocas en total en Roma las madonnas y hubelas son en Grecia me llamaron la atención los perfiles de la griega son de sensación pero donde vi lo más extraño y estupendo fue en París que en las calles de Montmartre y en la sala del Poli tan solo se baila el twist el twist se baila con pasión en todo el mundo el twist se canta con calor en todo el mundo el twist es un ritmo que al bailarlo te conquista y ya jamás dejará yo he caminado mucho, mucho por el mundo y sé que son las cosas buenas, muy pocas en total en Roma las madonnas y hubelas son en Grecia me llamaron la atención los perfiles de la griega son de sensación pero donde vi lo más extraño y estupendo fue en París que en las calles de Montmartre y en la sala del Poli tan solo se baila el twist esto es twist bailen twist todo el mundo twist twist, twist, twist esto es twist twist sensacional bailen todos twist esto es twist twist, twist yeah, 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 yeah el twist esto es twist bailen todos twist yeah, 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 yeah twist, 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 twist twist esto es twist bailen todos twist Mr. Twister ¡Gracias! 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 ¡Es donde acta así! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!